Va teniendo la cerro por parte de Tancredi, se duerme, intenta robar de atrás, Villaspañola no lo consigue, la vuelve a conseguir. Otra vez el equipo blanco y celeste jugando por parte de Tancredi, Tancredi lo manda en ofensiva a Varane. Va presionando a Agustín Varane, termina rechazando a Villaspañola. Por lo tanto tendremos corno en el partido, balón por parte del equipo Luis Celeste que va a caer en el área. Va a subir el cocodrío a la costa y va a subir Pandiani, va a quedar Velázquez y va a quedar Emiliano Sosa. Está esperando la posible contra por parte del equipo de Villaspañola que deja a su principal exponente en velocidad, Alexander Rosso. Ubicado en la mitad del campo de juego, va a unir el tiro de esquina por parte de Cerro, lo va a buscar reitero por arriba de la costa. Está aún en Franco, que también es una carta interesante de gol teniendo en cuenta que no está el goleador Nicolás González. Mete en el centro, el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro! Nicolás Pandiani termina saltando más arriba que los demás. Van a encontrar suelto el cabezazo en el punto penal y mandarlo a guardar contra el palo derecho. Nada que hacer para el arquero de Villaspañola. Es una defensa que se termina durmiendo, pero el serrense encuentra lo que más buscaba. En los 18 minutos de este primer tiempo lo está ganando un tanto contra cero. Apareció por arriba el rifle Chico. El hijo del rifle Pandiani, Nicolás Pandiani. Gana Cerro. Cerro 1, Villaspañola 0. Sport 890 más. Mucho más.